A continuación tenemos un gran personaje en la vida cultural y educacional en México, me da muchísimo gusto presentarlo en este escenario. Vamos a hablar de un tema bastante importante, de gran relevancia, del que todos tendríamos que estar preocupados. Con ustedes, Claudio X. González y la educación en México, de Panzas. Por favor, un aplauso para Claudio. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Quiero agradecerle también al equipo de Mexicanos Primero, que me ayudó a conformar esta participación que quiero compartir con ustedes esta tarde. La confesión que les quiero hacer es la siguiente. Yo he dedicado y dedicaré el resto de mi vida a tratar de transformar el sistema educativo nacional en nuestro país. Es tal el atraso que tenemos en este sistema educativo, que yo, sacando cuentas, aunque me dedique hasta el último de mis alientos a transformar las cosas, no me va a dar tiempo de ver ese México educado, ese México próspero, ese México más equitativo que me gustaría ver. Y en ese sentido, el poder platicar con jóvenes esta tarde es fundamental, porque hay cierto egoísmo en mí. No voy a llegar yo a ver lo que quiero ver, necesito aliados, necesito empezar a pasar la batuta de esta lucha a favor de la calidad educativa a los jóvenes. Que estén enterados desde ahora, que se activen desde ahora, que con sus ideas, con su fuerza, con su dinamismo, nos ayuden a transformar lo educativo en nuestro país. Es algo fundamental. Entonces, esa es mi confesión. Vengo por razones, hasta cierto punto, egoístas, tratando de convencerlos a ustedes de la importancia de este tema y de que se sumen a la misión a través de sus propios modos. Y, si les convencemos también en mexicanos primero, pues que nos acompañen en nuestra lucha. Lo que les quiero presentar este día es, inicialmente, un diagnóstico de cómo está la educación en nuestro país, en cantidad y en calidad. Y, después, les quiero compartir lo que nosotros creemos que se tiene que hacer para empezar a transformar esta realidad. Lo que voy a compartir con ustedes es doloroso, es duro, es difícil. Yo creo que muchos de ustedes quizá no conozcan a profundidad qué tan atrasados estamos en esta materia. Pero es importante abrir los ojos y también abrir el alma para tratar de ver en dónde estamos parados y empezar con una indignación justa, que es lo que creo que merece el Sistema Educativo Nacional hasta el día de hoy, con esa indignación empezar a transformarlo. Pero, bueno, para dar tiempo también a la participación de ustedes, que me interesa mucho recibir sus preguntas, me voy sobre la presentación que tengo para ustedes. Primero, como les decía, les quiero hablar de cómo estamos en cantidad educativa en nuestro país. Y desde aquí se empieza a ver un rezago muy, muy importante. Tenemos que, si hubiera 100 jóvenes o niños en una generación para efectos de facilidad de cálculo, que seis años después, solo 64 de esos niños que iniciaron la primaria la van a ver concluido en tiempo y forma. Ya perdimos a 36 en el camino nada más de la primaria. Si nos vamos al tema de la secundaria, nos vamos a encontrar con que menos de la mitad de cada generación termina en tiempo y forma la secundaria. Esta es una cifra trágica para México porque estamos hablando de jóvenes de 15 años. ¿Qué hace un joven de 15 años que ya se atrasó en la escuela y muy probablemente la va a dejar, o que ya salió del sistema educativo nacional? Y creo que las respuestas las tenemos todos. Los ninis son un fenómeno que desafortunadamente se cuenta en los millones y que son jóvenes que no tienen la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. Algunos otros están en la informalidad, algunos otros quizá en bandas, algunos otros también inclusive en la delincuencia organizada. Entonces, es trágico que sólo la mitad de cada generación de jóvenes en nuestro país puedan terminar la secundaria. La preparatoria, desafortunadamente se va poniendo peor la cosa, menos de una cuarta parte de cada generación va a terminar la preparatoria en el país. Y la universidad, el grado que ustedes ya están cursando, 10%. Uno de cada 10 de una generación termina en tiempo y forma los estudios universitarios. Esto nos pone en una seria desventaja frente al mundo, muy seria desventaja. Lo que tenemos como promedio de escolaridad a nivel México es 8.6 años de escolaridad. Eso quiere decir segundo año de secundaria. Y ustedes ya pasaron por el segundo año de secundaria. Y es sólo lo elemental, sólo lo más básico lo que se ve durante la primaria y la secundaria. En ese sentido, estos jóvenes que salen con segundo de secundaria, difícilmente van a poder competir con jóvenes, como lo muestra esta gráfica, o con ciudadanos que tienen 12, 13, 14 años de escolaridad promedio por habitante. Como sucede en países escandinavos o en el mismo Estados Unidos. Cuando nosotros multiplicamos el número de años menos o de años más que tienen, digamos, los países escandinavos y Estados Unidos que México en promedio de escolaridad, por el número de habitantes nos encontramos con cientos de millones de horas de preparación adicional en estas naciones en relación a la nuestra. Nos pone contra la pared. Nos pone en una situación de desventaja competitiva profunda. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que cambiar estos números. Tenemos que ir hacia esa cifra de los 12 años de escolaridad promedio, por lo menos si queremos en México mayor justicia, mayor equidad, mayor progreso, mayor uso de todos estos herramientales tecnológicos que se despliegan en estos días frente a ustedes. Pero no nada más perdemos competitividad en número de años que se estudian por habitante. Perdemos competitividad el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes de cada semana, de cada año. Me explico. Aunque el ciclo escolar mexicano dice que es parejero con el de otras naciones, 200 días aproximadamente, en México tenemos el primer lugar en ausentismo magisterial dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y por otro lado tenemos fenómenos como las marchas y los paros en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, donde más se requiere que los niños vayan a la escuela, es donde menos van. En Guerrero, en este año, de 200 días del ciclo escolar, los niños faltaron 65 días porque sus maestros estaban en marchas, en plantones, fuera del salón de clases. Y en ese sentido, poniéndolos a ellos en una situación nuevamente de desventaja. Cuando ya sacamos las cuentas de cuántas horas efectivas tiene un niño mexicano de primaria, que sólo va 4.5 horas al día contra 6, 7, 8 horas en otras naciones, pues nos damos cuenta que los niños mexicanos van la mitad de las horas a la escuela que los niños finlandeses y los niños norteamericanos y coreanos en un año escolar. Entonces, nos estamos quedando atrás en años de escolaridad promedio, nos estamos quedando también en horas diarias y horas anuales de escolaridad. Y nuevamente, esto es muy problemático porque otras naciones están preparando mejor a sus juventudes para hacerse de todas las posibilidades que ofrece el siglo XXI. Pero vayamos al tema de la calidad educativa, que es con mucho el tema más importante relacionado a la educación hoy en día. Ya vemos que estamos atrasados en cantidad, pero ¿qué calidad de horas le estamos dando a nuestros niños y jóvenes? En esta siguiente gráfica lo que van a poder ver es la calificación del examen PISA. El examen PISA es un examen que se presenta cada tres años, es trianual, lo presentan 65 naciones y mide qué tanto hemos aprendido de un sistema educativo en matemáticas, comprensión lectora y ciencias a los 15 años, es decir, al finalizar la secundaria. ¿Qué tanto obtuvieron, qué tantas competencias generaron los sistemas escolares en sus educandos en esos primeros 15 años de vida? Y como pueden ver, desafortunadamente tenemos un lugar profundamente rezagado entre las naciones participantes del examen PISA. Pueden ver, me gustaría señalar a Shanghái, es el único no país que estamos mencionando en esta gráfica, pero lo hicimos de una manera deliberada para mostrarles que el mundo, inclusive China, el país más poblado del mundo, ya se dio cuenta que el tema fundamental para mover a su nación en el siglo que viene es la educación de calidad. Shanghái tiene 22 millones de habitantes y en el examen PISA del año 2009 obtuvieron el primer lugar en matemáticas del mundo. Entonces los chinos vienen y vienen con mucha fuerza y son muchos, muchos millones de chinos con los que van a tener que competir los niños y los jóvenes mexicanos. Pueden ver que las naciones asiáticas como Corea, como Singapur, como Taiwán le siguen a Shanghái y estas naciones han tenido un desarrollo económico extraordinario en las últimas décadas. Se le ha llamado el milagro económico de los tigres asiáticos. Está pésimamente mal nombrado. No es un milagro económico. Es un milagro de formación de capital humano. Eso es lo que ha sucedido en el sureste asiático. Tú formas a la gente, la gente crea, la gente construye, la gente inventa y las cosas empiezan a mover con una mucho mayor velocidad. Entonces, no hay milagros económicos, ni México debe estar esperando milagros económicos. A México se le apareció el petróleo a borbotones a principios del siglo pasado y vean lo que hicimos con ese petróleo. Lo desperdiciamos. Ni siquiera lo utilizamos para la formación de más capital humano para nuestro país. Lo derrochamos porque no había el capital humano para utilizarlo adecuadamente y para exigir que hubiera un gobierno capaz de servirle a la ciudadanía. en lugar de ser sujeto a o súbdito de los gobiernos. Entonces, todo tiene que ver con la formación de capital humano. Van a poder encontrar al más destacado de los sistemas educativos europeos, el de Finlandia, en los primeros 10 lugares, a Estados Unidos con un retraso muy importante en esta materia, solo a la mitad de la tabla, España atrás y luego al primero de los países latinoamericanos, Uruguay, me parece, en el lugar 48, de 65. Luego, creo que sigue Chile uno o dos lugares atrás y México en el lugar 51. Y atrás de México, Argentina, Brasil, Paramá, que creo que hizo la hombrada de ganarle a Kirguistán en la tabla. Entonces, pregunta uno ¿qué pasó en Latinoamérica? ¿qué sucedió en Latinoamérica? Porque el problema que les estoy describiendo de cantidad y calidad educativa está presente desde la frontera norte de México hasta la Patagonia. Nadie se salva. ¿qué sucedió en términos históricos, culturales, sociales, políticos, que nos legó una educación tan pobre a toda Latinoamérica? La verdad es que yo no les tengo una respuesta. Pero tenemos que cambiar las cosas, porque Latinoamérica tiene grandes riquezas, tiene una posición geográfica extraordinaria, tiene grandes recursos naturales y sin embargo, está muy atrás del mundo en muchos sentidos y además, aunque no es la zona más pobre del mundo, sí es la zona más desigual, más inequitativa del mundo. Y eso es muy grave. Están muy mal repartidas las oportunidades. ¿Y cuál es el disparador de empatar las oportunidades en una sociedad? La educación. Y la tecnología puede llegar a serlo, pero no, en mi opinión, sin educación en cantidad y calidad suficientes. Y en ese sentido, le estamos haciendo una grave injusticia a los niños y jóvenes de este país y de toda Latinoamérica. Les quiero comentar brevemente el resultado puntual que obtuvieron los jóvenes mexicanos de 15 años en la prueba de PISA en los tres temas que se miden. Si nos regresamos una, por favor. En ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Se miden del nivel cero al nivel seis los resultados de PISA. Como pueden ver en matemáticas, el 50% de los jóvenes mexicanos obtuvieron cero o uno de calificación. Un 28%, dos sobre seis. Tres, que ya se considera un mejor resultado, digamos, 15.6% y solo 5% en un nivel aceptable. Bueno, es decir, si ustedes suman en esta gráfica el nivel cero, uno y dos, el 80% de cada generación de jóvenes mexicanos de 15 años está reprobado o de PISA. Por eso le pusimos así a la película que quizá algunos de ustedes hayan visto, el documental de PISA. Entonces, esta es una cifra y una situación trágica que tenemos que variar y como pueden ver en comprensión lectora y en matemáticas los resultados son similares. No hay gran diferencia. La siguiente gráfica para quienes de ustedes vienen del sistema escolarizado privado o van a una universidad privada, la quise poner porque muchas veces se piensa, no, esos son los resultados de la escuela pública o de la universidad pública pero no son los resultados de la educación privada. Quienes están en la educación privada se salvan, están en otra situación y se parece más a la de los europeos o los asiáticos que a la de las escuelas públicas. Como pueden ver de esta gráfica que ya es para el primero de prepa, la educación privada es marginalmente mejor que la educación pública. Marginalmente mejor. Muy poquito. Se parecen enormidades. Lo cual habla muy mal de la educación privada porque esos niños y jóvenes han tenido muchas más oportunidades que los de las escuelas públicas. Es injusto que las escuelas privadas estén haciendo tan pésimo trabajo de preparar a nuestros niños y jóvenes. Esto les sorprendió a mucha gente que lo vio en Depanzazo y lo que nos dice es muy grave que las élites mexicanas se olvidaron de la educación pública pero se olvidaron también de la educación de sus hijos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces tampoco tenemos una élite competitiva a nivel mundial. Ni siquiera la que viene de las mejores universidades nacionales tiene la capacidad de competir con los mejores de otros lugares. Y eso se ve reflejado en todo lo que sucede en México en distintas materias. Vayamos a la siguiente que nos dice cuántos hay en excelencia, cuántos están ya en el nivel cinco y seis, cuáles son esos caballos de fuerza transformadores de la realidad nacional, los siguientes grandes empresarios, los siguientes grandes políticos, los siguientes grandes comerciantes, inventores, tecnólogos. Como pueden ver, más del 30% de los jóvenes de Hong Kong tiene excelencia en matemáticas. 25% los coreanos, 12% es el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Nuevamente pueden ver el atraso de Estados Unidos en sólo el 9.9% y luego viene un desplome en el caso ya nuevamente de Latinoamérica y el caso de México 0.7% de sus alumnos están en excelencia, no llegamos al 1% y esa es una cifra realmente muy dolorosa y muy grave. en términos absolutos lo que quiere decir eso es que de cada 2 millones de jóvenes que hay en una generación en México apenas 10 mil están en excelencia una vez que descuentas la deserción escolar y ellos tendrán que competir con 417 mil norteamericanos de cada generación que tienen excelencia en matemáticas y con 179 mil coreanos que siendo la mitad de la población que México Corea es 49 millones de habitantes México ya 115 120 pues ellos tienen 179 mil excelentes matemáticos y nosotros tenemos 10 mil ¿cómo le van a hacer esos 10 mil para competir con los 179 mil coreanos y los 417 mil norteamericanos? la respuesta es no van a poder competir y si no variamos estas cifras y las variamos de una manera muy importante rápida y profunda no vamos a tener la posibilidad de hacernos de todo lo que el siglo 21 nos ofrece para botón de muestra en Corea registran el doble de patentes invenciones creaciones a nivel internacional no que México que toda Latinoamérica junta cada año entonces en buena medida todas estas maravillas tecnológicas que ustedes están usando a lo largo de toda esta semana no se inventaron en México no se crearon en México y si seguimos así no se van a inventar y crear en México vamos a ser usuarios de los inventos de otros y les vamos a manufacturar las cosas que ellos inventen pero para hacernos de una posibilidad real en el siglo 21 eso no vale tenemos que convertirnos en constructores de nuestro futuro no en un país arrastrado por el mundo hacia el siglo 21 y esto empieza por transformar lo educativo y si no transformamos eso no transformamos a México es así de sencillo y la experiencia internacional lo dice con toda claridad donde hay cantidad y calidad educativa hay desarrollo y justicia y donde no la hay hay subdesarrollo e injusticia al grado al que estamos avanzando en las pruebas PISA hemos mejorado paulatinamente nuestro resultado pero al nivel al que hemos estado avanzando nos llevaría 52 años alcanzar al puntero en matemáticas y 327 años alcanzar al puntero en comprensión lectora si los promedios de esos países no se mueven y una cosa tenemos asegurada se van a mover esos promedios y se van a mover para arriba en donde más preocupados están por su educación que yo he visitado Finlandia y Corea el mejor sistema asiático y el mejor sistema europeo generan círculos virtuosos y se van sobre el cambio se van sobre la mejora se van sobre la transformación y donde tenemos atraso existen la verdad taras políticas obstáculos de adultos que no quieren ceder en sus intereses y atraso para quienes para nuestros maestros para nuestros niños y para nuestros jóvenes tenemos que variar la fórmula la tenemos que variar a fondo y la tenemos que variar rápidamente es la gran tarea me paso a la parte y trataré de ser muy breve para poder interactuar con todos ustedes de que hacemos como transformamos esta realidad tan dolorosa tan dura que pocos mexicanos conocen por eso hicimos de panzazo para tratar de socializar una situación trágica y generar la movilidad ciudadana el movimiento ciudadano que nos ayude a empezar a transformar y estamos empezando a transformar las cosas pero mucho nos falta apenas empezamos ¿qué hacemos? primero hay que aspirar alto si queremos cambiar a México y queremos cambiar la educación en México tenemos que atrevernos a aspirar alto si nosotros pretendemos en la vida medir unos 50 y arribamos al 1.50 de estatura vamos a ser unos chaparritos mundiales hay que aspirar a medir lo que mide el mundo si no no llegamos a ningún lado y por eso lo que plantea mexicanos primero es vayamos por 12 años de escolaridad promedio con 200 días escolares por lo menos efectivos de clases y por lo menos 6.5 horas diarias de escolaridad por niño y joven menos que eso es seguir poniendo a los niños y a los jóvenes mexicanos contra la pared y segundo tenemos que alcanzar al mundo en calidad educativa en resultados para el año 2024 necesitamos haber llegado al promedio de la OSD en matemáticas ciencias comprensión lectora es absolutamente fundamental ahora ¿cómo llegamos? ¿cuáles son los caminos fundamentales para arribar si nos atrevemos a esas metas altas? y les prometo que se puede Corea tenía resultados parecidos a los mexicanos en materia educativa en una fecha tan cercana como en 1985 transformaron su educación transformaron su economía hoy el producto interno bruto de Corea es 2.5 veces el de México pero en los 80 era el mismo producto interno bruto entonces si se puede y otras naciones lo han demostrado tenemos que ir por esto ¿cuáles son los caminos? seré muy breve alguien tiene que traer el volante el acelerador y el freno en materia educativa aquí el Estado mexicano un gobierno paupérrimo hay que decirlo ridículo en la administración educativa cedió ante las presiones constantes de los sindicatos y perdió la rectoría de la educación ante los mismos la política educativa nacional está condicionada y cuando no está condicionada la chantajean los sindicatos hay que ponerlos en su lugar defensa de los derechos de los trabajadores pero no condicionamiento ni limitaciones a las políticas públicas educativas que nos den mejor calidad es fundamental en ese sentido acabar con la desmedida influencia del sindicato en la política pública educativa nacional y estatal aquí llegamos al ridículo al ridículo de que en la administración pasada la subsecretaría de educación básica la comandó el yerno de la maestra Elvester Gordillo a ese ridículo nivel llegamos en los estados más del 20 de los estados de esta nación tienen secretarios de educación impuestos por el sindicato nacional de trabajadores de la educación si no descolonizamos a esas secretarías de educación locales no vamos a poder cambiar la educación hay que atreverse conste se va a requerir de mucha valentía para cambiar estas cosas no puede decidir el sindicato cómo se seleccionan promocionan pagan y estimulan los maestros y eso es lo que ellos deciden ahorita eso lo tiene que decidir el patrón y el patrón quién es el gobierno federal y los gobiernos estatales en rojo perdón esta segunda ahora que se cambió el artículo tercero constitucional vamos en el sentido correcto de cambiar esto ahora será el estado mexicano con base en evaluaciones quien decidirá quién entra al magisterio y quién avanza en el magisterio realmente fundamental este tema y que todos participemos en el tiempo en la elaboración de la política pública educativa si nosotros los ciudadanos no nos involucramos y hacemos de la escuela pública nuevamente pública porque la privatizó el sindicato si no la hacemos de nuevo pública no va a tener calidad segundo camino profesionalización docente todos estos aparatos tecnológicos son una maravilla y nos ofrecen la posibilidad de avanzar más a prisa pero lo que dice la experiencia internacional es que no va a haber calidad educativa hasta que tengamos excelentes directivos escolares y maestros y tenemos que transformar porque los maestros hasta ahora han llegado por consideraciones políticas porque han comprado una plaza porque eran compadres de alguien en el sindicato porque en fin las razones equivocadas entonces reformar a fondo la formación inicial de los maestros segundo someter a concurso sin excepción todas las plazas esto también lo contempla el artículo tercero constitucional tercero obligatoriamente evaluar a todos los maestros como es posible que se evalúen siempre a los niños y nunca a los maestros eso no es posible los tenemos que evaluar para ayudarles a mejorar y quienes no den el ancho tienen que dejar el salón de clase y así viene la reforma al tercero constitucional y la legislación secundaria y establecer un servicio profesional de carrera docente en Finlandia la magia es que tienen a los mejores de cada generación siendo maestros ¿por qué? porque solo si sales en el 20% más alto de una generación puedes aspirar a ser maestro luego tienes que prepararte hasta tener maestría y luego tienes que competir y concursar por una plaza cuando llegas a maestro eres un héroe de la sociedad eres la profesión más dignificada y más querida de la sociedad camino tercero tenemos que gastar de manera más transparente en educación es donde más gastamos los mexicanos uno de cada cinco pesos del presupuesto más del 20% se va a educación en eso somos número uno de la organización para la cooperación y desarrollo económico número uno último lugar en calidad educativa primer lugar en gasto educativo no tiene lógica alguien se está quedando con el dinero de los mexicanos y no nos está rindiendo un resultado claro el 93% de lo que se va a educación se va a gasto corriente al pago de maestros entre ellos muchos disque maestros que nunca se paran en un salón de clase los llamados comisionados y están en las decenas de miles según admisión del mismo sindicato nacional de trabajadores de la educación 180 mil personas que ganan como si fueran maestros y nunca se paran en un salón de clase solo hay una empresa en este país que ocupa a 180 mil personas se llama Walmart ni siquiera Pemex ocupa a 180 mil personas ¿cómo permitimos los mexicanos que esto sucediera? y lo permitimos todos nosotros y hay que cambiarlo todos nosotros completemos un padrón único ya está encargado para que sepamos cuántas escuelas hay cuántos maestros si hacen o no hacen su chamba tenemos que eliminar la doble negociación salarial el sindicato negocia a nivel federal y luego las secciones a nivel local entonces si tú ves los salarios de los maestros han crecido mucho en proporción al crecimiento de los salarios de otros profesionistas en México pero ahí están los resultados educativos pobrísimos entonces más salario pero muy pobres resultados esa no es una fórmula que le sirve a México poner fin a las comisiones no educativas nada más en personas que ganan como maestros pero trabajan para el sindicato directamente para el sindicato 22 mil 353 personas mexicanos primero les ha puesto nombre, apellido y salario le cuestan al país mil 700 millones de pesos eso es 65 veces la cantidad que nos gastamos en el programa nacional de lectura nos gastamos en pagarle al sindicato personal para que hagan labor política electoral de control del magisterio 65 veces lo que le destinamos al programa nacional de lectura en promedio en México se leen dos libros por habitante al año en Alemania se leen trece libros ¿cómo vamos a competir con los alemanes? pues que no se desvíe este dinero que se vaya al programa de lectura que se vaya a la capacitación magisterial que se vaya a los buenos fines educativos y por último la autonomía escolar y la participación de la ciudadanía en la educación si no auditamos lo que sucede en la educación pública nos va a suceder lo que ya no sucedió en las décadas pasadas despilfarro del recurso y pobrísimos resultados en términos de calidad educativa no podemos permitir que esto suceda son cuatro caminos fundamentales que debemos de perseguir son complicados pero no imposibles y quienes han seguido estos caminos han llegado lejos y México tiene que llegar lejos y ustedes se tienen que involucrar en esto porque se va a llevar su tiempo les queremos pasar un breve video que sintetiza lo que les acabo de comentar de 100 niños que entran a primer año de primaria solo 23 terminan la preparatoria y los que logran seguir en la escuela aprenden muy poco solo una minoría muy pequeña tiene desempeños sobresalientes esto no debe ser el destino de nuestros niños niñas y jóvenes mexicanos tenemos que actuar y ahora es cuando para asegurar que su aprendizaje sea relevante proponemos dos metas para alcanzar en los próximos 12 años uno todos y todas con bachillerato necesitamos más horas más días y más años de calidad para que todos alcancen el bachillerato dos todos y todas con aprendizajes al nivel del mundo debemos cambiar las prácticas y los resultados para alcanzar al mundo en lectura matemáticas y ciencias pero para alcanzar estas metas necesitamos seguir cuatro caminos uno recuperar la rectoría del estado mexicano en educación nuestro gobierno tiene que recuperar el volante el acelerador y el freno en la educación dos maestros como educadores profesionales los maestros son el corazón de la calidad educativa debemos apoyarlos para que sean profesionales altamente capacitados preparados evaluados y motivados como resultado tendremos maestros reconocidos socialmente y bien remunerados tres gasto transparente y eficiente uno de cada cinco pesos se gasta en educación tenemos que invertir mejor y gastar con transparencia para que el dinero que se da a la educación vaya a los niños jóvenes maestros y directores que están en la escuela cuatro escuelas con autonomía y padres participando la escuela no es del gobierno ni del sindicato es nuestra ahora tenemos la oportunidad histórica para transformar de fondo la educación y lograr que cada niño niña y joven mexicano desarrolle su talento son metas agresivas pero tenemos que ser agresivos si vamos a progresar tenemos que atrevernos les decía y en ese sentido también los queremos invitar a considerar acompañarnos en campañas que hemos lanzado nosotros con fines muy específicos una de ellas se llama primero los niños lo que decimos es no se vale que los adultos batallando por mantener prebendas malhabidas del pasado como la herencia de plazas la venta de plazas las comisiones los aviadores vivir del presupuesto afecten a nuestros niños y jóvenes primero los niños se trata de que en Oaxaca Guerrero Michoacán y Chiapas donde más se requiere el cambio educativo los ciudadanos nos pronunciemos porque los niños siempre tengan clase y que se adopten todas estas prácticas de concursos para obtener la plaza de evaluación universal para los maestros de servicio profesional docente vuelvo en donde más se necesita porque en esas entidades a veces los promedios de escolaridad por persona no salen de la primaria y con ese promedio de escolaridad no es posible aspirar a una mayor justicia al interior de México lo que nosotros estamos atrasados en relación al mundo Oaxaca Michoacán Guerrero y Chiapas están atrasados en relación a México ¿dónde deja eso a los niños de esas entidades? pues en una situación horrible cada vez que alguien firma y 212 mil personas han firmado en esta campaña hasta ahora y los invitamos a hacerlo se va una carta al presidente de la república y a los gobernadores de las tres entidades exigiéndoles cambios en esas entidades y la otra campaña se llama fin al abuso me gustaría pasarles una video de un minuto en relación a qué va esta campaña la pregunta es muy sencilla ¿qué harían ustedes con mil setecientos millones de pesos para favorecer a la educación? nosotros salimos a las calles le preguntamos a la gente eso es lo que nos gastamos en comisionados sindicales año tras año y no lo hemos variado vean las respuestas que nos dio la gente en la calle si tuvieras mil setecientos millones de pesos para la educación ¿en qué los gastarías? en renovar todo el sistema educativo en México su mobiliario dar becas cursos a los profesores desayunos escolares útiles transporte unos maestros mejor preparados pagarles más más aulas y en dar preparación a los maestros ¿sabías que gastamos mil setecientos millones de pesos en personas que no dan clases? ¿pero qué cobran como maestros? no, no lo sabía ¿quién se está beneficiando de eso? a veces sabes algo de eso pero no una cantidad tan exorbitante pues nada más porque no puedo decir malas palabras pero es que no se vale que abuso que lo devuelvan no, eso es un crimen nada nuevo es un crimen es parte de la corrupción no respetan la educación de los niños se crea una mafia ¿dónde queda su dignidad? firma en finalabuso.org para que llegue más dinero a los buenos maestros y menos al sindicato que trabaje que desquite ese sueldo ese dinero que le están dando bien pues lo que estamos haciendo es invitando a la ciudadanía también a firmar traemos 232 mil firmas en esa campaña exugiéndole al presidente al secretario de educación al secretario de hacienda a los gobernadores pues que se corrija el uso de los recursos que los mexicanos aportamos para la educación porque es nuestro dinero y tenemos derecho a saber que se está utilizando bien el dinero para la educación no lo queremos de vuelta el dinero que se utilice para la educación pero que se utilice bien y de hecho mexicanos primero ya demandó al gobierno mexicano en un juzgado administrativo aquí en la ciudad de México y ya ganamos la primera instancia para corregir este círculo vicioso de gasto que nos lleva a desvíos de miles de millones de pesos cada año que es injusto con nuestros niños y jóvenes entonces no hay dinero para mesabancos para computadoras para conectividad para las escuelas de Oaxaca pero hay dinero para los comisionados para los sindicatos para los aviadores eso no tiene sentido entonces los invitamos a participar en esto y los invitamos como les decía regresando al inicio de la plática a mí no me va a dar tiempo de ver el México en materia educativa que yo hubiera deseado ver le he dedicado muchos años de mi vida y le dedicaré hasta el último aliento a este tema pero no me va a alcanzar el rezago es demasiado grande entonces necesitamos que ustedes se sumen agarren esta causa y con su creatividad con su dinamismo con su fuerza con sus ideas la empiecen a transformar a su propio modo hay fórmulas que ustedes desarrollarán y algunas en donde nosotros los invitemos pero conviértanse en activistas sociales de esta causa de ser posible porque creo que es la causa de causas la educación de calidad y si no es de esta de alguna que les llame a ustedes poderosamente la atención llámese derechos humanos llámese cuidado del medio ambiente llámese democracia lo que ustedes decidan pero usen la voz desde ahorita usen la voz aunque se equivoquen porque si no usan la voz desde temprana edad y empiezan a debatir y argumentar y a dinamizar su participación en una sociedad que está créanme profundamente urgida de participación ciudadana tenemos pésimos gobiernos porque tenemos pésimos ciudadanos y cuando tengamos buenos ciudadanos vamos a tener buenos gobiernos entonces la invitación es que sean activistas del tema que ustedes quieran y por supuesto que si nos quieren acompañar en mexicanos primero en las campañas que nosotros lanzamos en observación de concursos y de evaluaciones en impulsar en las redes sociales las campañas como final abuso como primero los niños participar en jornadas de transparencia y rendición de cuentas en las comunidades escolares de donde ustedes vienen pues ahí está la página de internet y también recibieron una pequeña boletita en donde nos pueden dejar a quienes les interese voluntariar tiempo esfuerzo talento sobre todo talento para impulsar la causa educativa les estamos dejando una hojita para que nos la compartan y ojalá se sumen como voluntarios a nuestra causa yo termino diciéndoles que vengo en búsqueda de voluntades justas y participativas y decididas y perseverantes para cambiar algo que si no lo cambiamos no cambiamos a México se los juro como se ven las primarias las secundarias las prepas y las universidades de hoy así se va a ver México mañana y como ya creo les pudimos demostrar tenemos un problema en la primaria en la secundaria en la prepa y en la universidad hay que cambiar esto tenemos una oportunidad histórica se reformó la constitución recientemente ahora vamos por la legislación secundaria pero necesitamos la fuerza de los jóvenes necesitamos la voz de los jóvenes necesitamos las ideas de los jóvenes para transformar esta realidad que es muy dolorosa para México pero que también presenta como decía una ocasión única a nuestra generación y sobre todo a la suya de trabajar duro en esto si mi generación hubiera empezado a trabajar en el tema educativo a su edad cuando yo estaba en la carrera otra le cantaría a México no dejemos pasar un minuto más para empezar a transformar a fondo y a tiempo el asunto educativo nacional yo les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas muchas gracias bueno vamos a empezar la sesión un par de preguntas y respuestas Claudio a ver si nos apoyan con el micrófono acá adelante hola me llamo Carlos tú dices que nosotros luchemos por esto luchemos por la educación nosotros votamos nosotros tratamos de que nuestro voto haga el cambio del país pero viendo que en el sexenio anterior la gente se volcó en contra de un presidente Peña Nieto tal cual y fue una represión tal con la gente con los chavos sobre todo los metieron a la cárcel que ganas tiene la gente de pelear cuando la oportunidad máxima para cambiar el país ha sido robada nosotros podemos hacer nuestra labor en redes sociales hacer apps programar páginas salir a la calle y dar volantes pero en realidad corremos peligro con la represión del país tú nos recomiendas que que hagamos nos unimos a la causa yo creo que todo mundo está consciente de que la corrupción es lo que mata al país lo que mata la educación y no nada más en la educación en todos los ámbitos del país es lo que está minando el avance y como yo creo que hay muchísima gente que nada más está esperando que le digan qué hacer yo soy muy activista en redes sociales lo que quieras mando videos de de la corrupción pero yo creo que eso no no está haciendo ningún cambio no yo creo si me permites puede cundir la frustración y el desánimo porque son de tal magnitud los rezagos y los problemas que existen en nuestro país pero en el momento en que cunde la desilusión el desánimo bajamos la guardia quienes se aprovechan a quienes queremos combatir a quienes queremos forzar al cambio a quienes queremos que vayan mucho más lejos yo no creo en ningún gobierno ni en los verdes ni en los amarillos ni en los azules ni en los verdes en ningún gobierno creo creo en la ciudadanía participativa informada exigente perseverante déjame recalcar esta palabra sigue haciendo lo que estás haciendo si tiene efecto mira el tema educativo propiamente no existía en la agenda nacional y nos propusimos hace 6 años que creamos esta institución estar friegue y friegue y friegue y por supuesto que hay mañanas en las que decimos oye ¿valdrá la pena dedicarle 12, 14 horas diarias de nuestra vida arriesgándonos con el sindicato con la coordinadora con el gobierno si tú le preguntas a la Secretaría de Educación Pública o al sindicato o a la coordinadora cuál es su peor némesis te van a decir mexicanos primero qué bueno qué bueno ese es un estigma que yo sí quiero para nuestra organización y creo que si nosotros no hubiéramos estado fregando y fregando y fregando para decirle a México ojo ve cómo están las cosas se tiene que priorizar lo educativo vamos muy atrás ponemos a nuestros niños y jóvenes en una situación de profunda desventaja y luego hubiéramos brincado de los estudios a las radios a los periódicos a las redes sociales y luego de ahí al documental de Pansazo es el segundo documental más visto en la historia de México después de Presunto Culpado y son los únicos dos realmente ampliamente vistos en la historia de México pero ambos han tenido consecuencias inclusive verificables en política pública educativa yo creo que sin de Pansazo me voy a atrever a decir esto frente a ustedes no hubiera habido reforma al tercero constitucional y no vendrían ahora en agosto las reformas a la legislación secundaria y el 3 de septiembre vamos a estar 7 o 10 días después de que se haya elaborado la legislación secundaria diciendo con un estudio muy cañón muy duro que es el siguiente campanazo de mexicanos primero gobierno si no ya modificaste la constitución y las leyes pero si no modificas el principal instrumento de política pública en educación que es el gasto y lo haces en lugar de ineficaz eficaz en lugar de deshonesto honesto en lugar de oscuro transparente etcétera etcétera si no haces un buen gasto del recurso que te damos los mexicanos para que tú hagas una labor para la cual te mandatamos nosotros entonces no hay reforma educativa y lo que se hizo de la constitución y las leyes habrá sido nada más tinta y saliva tenemos que perseverar nuestra organización se llama mexicanos primero 2030 literalmente así le pusimos y la lógica fue aguas el que se raje antes del año 2030 porque antes de esa fecha no vamos a ver resultados significativos de nuestra labor entonces imagínate la frustración que nosotros dedicados de tiempo completo a esto sentimos en días en que vemos que no avanzan las cosas o que los intereses creados se vienen en contra de las reformas en fin y cuál es nuestra fórmula animarnos agarrar espíritu agarrar fuerza y ir para adelante no hay de otra las cosas nunca avanzan en línea recta y si ustedes los jóvenes se desaniman todo está perdido se los digo así de claro venimos a pasarles la estafeta a ustedes nada de desánimo y van a fallar mil veces miren nadie en la historia del básquetbol profesional falló más canastas más tiros de tres puntos más tiros con el juego en la balanza faltando menos de cinco segundos que Michael Jordan fue el que más falló pero también fue el que más acertó atrévanse fallen acierten vuelvan a fallar acierten de nuevo pero nunca se cansen de pedalearlo porque si ustedes se cansan entonces México está perdido voy con el uno muchas gracias Claudio le damos un fuerte aplauso a Claudio por su participación sé que hay muchas preguntas más pendientes están las redes sociales de Claudio ahí lo pueden seguir y contactar estoy seguro que Claudio les muchas gracias ahora vamos a seguir con las actividades